¿Cómo andas, Matías? Bienvenido. ¿Cómo andas, maestro? Bueno, gracias por estar también, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué es un no rotundo? ¿Por qué no querés que ella sea mamá sin vos? Si ya lo de ustedes ya no está... No somos pareja. No son pareja. O sea, hoy no son nada. No, hoy no somos nada. Bien, pero quedó eso todavía, que es algo de ustedes dos. Sí, pero eso era un proyecto para cuando estábamos juntos. Bueno, ok, pero el proyecto de estar juntos se terminó. Yo lo que quiero y te estoy pidiendo es que me dejes ser mamá. No somos pareja, entonces no se puede hacer nada. No quiero que seas mi pareja. Las vidas van por caminos distintos. Pero pará, porque vos no te imaginás ser... O sea, vos te sentirías padre de alguien si ella es mamá con tu esperma que quedó... Yo tuve la ilusión de ser padre en su momento, cuando estaba el proyecto, cuando éramos pareja, todo. Cuando iba todo bien, digamos. Claro, pero ahora... Ahora que se separa, vos no querés... No, yo no tengo... Déjame pensar un poco como me imagino que estás sintiendo. Vos no querés enterarte que el día de mañana hay una persona que tiene tu material genético... Es una locura. ...que te convertiría en padre. No, no es una locura. No podés hacer eso. No podés hacer eso. Déjeme ordenarlo para que todos lo podamos ir entendiendo. Vos no te imaginarías el ser papá sin que te dejen ser papá. ¿Vamos más o menos por ahí? ¿Esta historia? Sí. Ok, esto terminó con la pareja. ¿Alguien dejó a alguien o fueron los dos de mutuo acuerdo que terminaron por esta situación? Nosotros nos separamos porque se desgastó. No, nosotros nos separamos. Nosotros nos separamos. Como vos te estás obviando un pequeño detalle que es que vos terminaste con la relación. Ok, ella te dejó a vos. Ella terminó con la relación. Pero son dos cosas distintas. No estamos planteando quién dejó a quién. Acá estamos planteando si yo quiero terminar. Bueno, chicos, calma, calma. ¿Esto es despecho, es venganza o simplemente decir basta, flaco? Mira, no sé qué es lo que quiero. No me interesa porque ya está. Con vos no. ¿Cómo que no sabes qué es lo que quiero? No me interesa. Ya está, se terminó la relación. Calma, vamos a ordenarnos. Acuérdense que estamos en un programa de televisión y tenemos que ir ordenándonos para poder lograr lo que quieren. Ojalá sea para los dos que sea un beneficio. Hola, doctor Carlos, ¿cómo le va? Muy bien. Qué tema, ¿eh? Complejo en la Argentina, sobre todo, porque hay muchos vacíos legales, podemos llamarlo así. Son temas novedosos. Ok, hola, Silvita hermosa. Bienvenida, Silvia Freire. Gracias. Uf, es un suspiro. Ah, no, el trabajo que me va a costar hoy esto, querida. Bueno, con calma. Ivo, querido, Ivo Kutsarida, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muchas gracias. Bienvenida, nuestra locutora estrella. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. La verdad que muy bien. Me alegro. Contento de que podamos hablar de estas cosas y les voy a decir algo. Alguna vez lo habré comentado acá en el programa y fue una charla casi informal con los Tetra, que fue quien nos acompañó en el embarazo de mi mujer. Y me contaba también cómo los niveles de estrés que hoy tenemos por tener más de un laburo, por laburar más, o por la misma sociedad o el mundo, hacen que muchas personas este sueño se retrase cada vez más y muchas parejas terminen separándose o que los tratamientos no funcionen. Bueno, es todo un proceso, es complejo, es sensible. Insisto, como estamos en un programa en vivo, podemos cometer un montón de errores. No es la intención nuestra, podemos corregirlo. Si nos dicen algún término o algo, podemos corregirlo. Queremos escuchar sus historias también. A ver, Silvia, ¿qué ves? Digo, ves justo el planteo de Romina, te cae bien el planteo de Matías, a ver qué es lo que sucede entre ellos. Recordemos que son expareja. Para responderte entonces, no, no es justo para mí. No es justo lo de Romina. El reclamo, ni el reclamo, ni el formato. Hola, Romina. Tranquila, Romina. Hola, Romina. Escuchá, porque es una opinión. Digo, es algo que quizás también piensa como está pensando tu expareja y te lo hace entender de otra manera. A ver. Cuando nosotros te demos una opinión, vos la tomás y haces de tu vida lo que querés. Sí, sí. O sea que nosotros no tenemos ninguna autoridad en tu vida. Pero no es nada contra ella. Te vamos a dar una opinión. Así que, lo que vos tengas que decir acerca de lo que opinamos no va a aportar para nada, ni al programa, ni a tu vida. Entonces, tomá la opinión que te vamos a dar y llévatela y hacé con ella lo que quieras. Lo primero que quiero mostrarte es que vos te tomaste tu tiempo para hablar con Nicolás en el comienzo del programa y expresar lo que sentías. Pero cuando empezó a hablar tu expareja y le diste un minuto y medio... No, un segundo y medio y te metiste, lo agrediste, gritaste. Así que, quiero mostrarte eso, te lo quiero mostrar, te lo quiero mostrar. Yo no voy a negar que esto es así, pero es en realidad como lo siento. No, parece que no me entendiste porque... Y si a mí me abrís el espacio para que yo diga cosas y me lo vas a remarcar de esta manera, entonces me parece que no está funcionando la temática. Va a ser difícil, Silvio, un segundo. Un segundo, lo único que les voy a aclarar es que son nuestros especialistas. Nosotros mañana tenemos otra historia, otro caso. Hay más problemas para resolver, por suerte. Por suerte digo por el programa, ojalá hayan más soluciones, ¿no? No se lo tomen personal. A ver, estamos hablando de mis hijos, ¿cómo no me lo voy a tomar personal? Romina, te voy a decir una fórmula que no falla. Todo lo que hiciste hasta ahora no funcionó. Por algo estás acá. ¿Ok? A ver, doctor Carr. Primero, aclaro, me gustó mucho lo que dijo usted. Estamos en un programa en vivo. Muchas opiniones respecto a esto, ¿no? ¿Qué es un hombrión? Si es una persona, si no es una persona, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de no equivocarnos respecto a eso, ¿sí? Lo mismo con la ley. Respecto a la ley, esto es muy nuevo. Pero muy nuevo. Y las personas hoy en día están acudiendo a esto. Esto es gratuito. Es importante saberlo, ¿eh? ¿Qué cosa? El tema del tratamiento en sí. Hay dos tipos de tratamientos. ¿La situación es gratuita? Sí, hay dos tipos de tratamiento. A ver. Sí. Uno que es de alta complejidad y otro de baja complejidad. El de alta complejidad, son los dos gratuitos. El de alta complejidad tiene ciertas limitaciones. Pero cualquier persona, en principio, puede acercarse a un hospital para intentar ser padres. Pero hace unos años no era así. Ah, no. Esto es nuevo. ¿Sí? Como es nuevo, nadie tiene la verdad con todo lo que significa esa palabra. No es un tema objetivo todavía. No hay objetividad sobre las cosas. Muy bien. Pero, volviendo o centrándose en este tema, Matías, me parece bastante injusto lo tuyo. Lo veo impecable, doctor. Hasta ahora arrancó brillante. Me parece bastante... Así lo giró todos los programas. Con ese conocimiento. ¿Alguna vez que nos regale algo de lo que estudió? Sí. Es importante. Ah, no lo desea. Ok. No, no es mi intención. Bueno, a ver, ¿qué pasa con Matías? Matías, me parece bastante injusto porque si en su momento tomaste una decisión, ¿qué? ¿Ahora te echás para atrás? Sí, pero ella tomó otra decisión. ¿Qué? ¿Por qué ella tomó? ¿Qué? ¿Venganza, entonces? No. Ella tomó otra decisión. ¿Para hacerle mal o no la pareja? Eso es lo que pasa. No, vos arruinaste la familia. ¿Vos ahora crees que... ¿Con qué venís ahora? Si vos arruinaste la familia. Son dos cosas distintas. Antes era una familia y otra cosa es que yo quiero ser mamá. Vos decidiste irte. ¿Y ahora qué me reclamás? Pero vos estás reteniendo algo que serían mis hijos. Vos no me podés reclamar nada. Vos te fuiste. Perdón, perdón. Vamos a hacer una cosa. Como esto está en un proceso de criopreservación, como se dice, tiene que ser autorización de ambos para que eso se pueda extraer e implantar, ¿no? En el principio sí. Ok, perfecto. Si él no autoriza esa muestra... ¿Qué? ¿Qué? Si le autoriza, ¿qué? Si no autoriza que eso se implante en ella. No es una situación ilícita. Él está reteniendo mi derecho de ser mamá y lo que yo quiero. ¿Esto es 50-50 o es, en este caso, 100-0? No, no, la autorización de ambos progenitores. Miren cómo se vuelca el porcentaje. Si él no quiere, pareciera que él tiene más poder sobre la decisión de ella. La decisión sobre quién. Si ella quiere, pareciera que ella tiene más poder sobre él. Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde queda? ¿Es justo? ¿Es injusto? A ver, Ivo. A ver. No, bueno, la naturaleza, que es mucho más sabia que todos nosotros juntos, ha determinado que para que nazca un ser humano, para que haya vida, se necesita un hombre y se necesita una mujer. Un hombre y una mujer de verdad. Eso también es importante. ¿Qué es de verdad? ¿Qué significa eso? Simplemente, cada uno saque sus conclusiones. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando de creer, y sobre todo algunas mujeres, de creer que el hombre ya no es más necesario. No es más necesario. ¿Vos estás diciendo que yo tengo un problema natural? ¿Que a mí la naturaleza no me favoreció por el hecho de que yo no puedo ser mamá? No, 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 no. Escuchemos. Vos podés ser mamá, pero creo que la opinión del padre cuenta. Porque hoy día, esto está pasando antes de nacer. Después de nacer también hay un montón de mamás que creen que el padre no es necesario directamente para criar la nena y ese niño, y hay toda una teoría de que el hombre no es necesario, ni para tener los hijos, ni para criarlos, ni para nada. ¿Sentís eso, Matías? Pueden pasar cualquier cosa. Acá hay un hecho fundamental. Pero pará, pará, voy a poner algo al revés. Porque esa teoría la doy vuelta en un segundo, pensándolo, no es nada contrabosivo, sino que como decís, es una corriente de pensamiento que en este caso ya se sienta afectada. Ahora, lo digo al revés. Pongamos que este caso sea distinto. Y que esta muestra esté de esta forma planteada para que, no sé, ella no quiera ser mamá, esté arrepentida, se hayan separado y él quiera ser padre con esa muestra que quedó. Entonces yo estoy hablando de una teoría que podría decir la mujer simplemente es un envase para que él sea padre. Lo digo de esta manera brusca y no se lo agarren como agrediendo a las mujeres, todo lo contrario. Es dar vuelta a esta corriente de pensamiento. O sea, si hay una corriente que dice que el padre no sirve, podría decir que la mujer tampoco sirve. Y matar esas dos teorías con ese solo pensamiento, contrastándolo, nada más. O sea, así como ella desea esto, que sinceramente... Es que esta postergación de parte de él y eso que no suceda, todo lo que yo sufrí, todo lo que yo pasé, lo deja en la nada. ¡Ay, que yo no sufrí nada! ¡Está siendo un perverso! Yo no la pasé también. Yo no la pasé mal. Para vos te está extorsionando... Te está manipulando. Con eso, ¿eh? Ustedes ya no sienten nada como pareja. Nosotros no somos más pareja y no hay nada en el medio entre nosotros. Miren, no sé si él... Pará, un segundito. Eso no lo sabemos. Acá hay una cosa que... ¿Qué es lo que no sabe? Tranquila, Romina. No sabe si él no siente nada. Yo no sé lo que él puede sentir, pero sé lo que me pasa a mí. Y lo que está haciendo es digno de una persona egoísta y manipuladora. Romina, Romina, pará. Romina, pero me quedé a escuchar. Un segundo, pará. Ella tiene la idea fija y va por todo. Está en un programa de televisión diciendo solo a todo el mundo. Esto simplemente está sumando a todo lo que yo ya pasé. Pero ¿sabes cuántas rominas hay que están viendo? Está buenísimo lo que estás haciendo. Por eso te digo, desde tu dolor, desde tu enojo, cómo te salga. Por eso te di la libertad de que acá podamos hablar. Simplemente lo único que les digo a los dos, para que lo tengan en cuenta, es que todo lo que hicieron hasta ahora, y lo voy a volver a repetir, no sirvió. Por eso tómense la licencia de una opinión distinta, como la de Ivo, o la de Silvia. Ahí voy con vos, Silvita. O la del doctor Karp. Digo, vamos a ir analizando estas situaciones que les toca porque lo están padeciendo. Están padeciendo un sueño o un deseo, ¿no? Dejame ver esto, a ver qué tenemos acá, a ver cómo es la historia de ustedes. Y nos vamos a ir acercando y nos vamos a ir metiendo, a ver cómo lo sienten y cómo lo sechan. Me llamaron del laboratorio. Dicen que dejaste de pagar los embriones. Dejaste de pagar los embriones. Hace casi 10 años no estamos haciendo cargo de los embriones. Ya fue. ¿No te das cuenta lo que me estás diciendo? Sos un egoísta, yo no te puedo creer. Vamos a aclarar esto para que sepan. Esa criopreservación o esa congelación de embriones, congelamiento, tiene un costo mensual, es en dólares. Es en dólares. De hecho, ¿saben? Les tiro un dato periodístico, o sea, un dato serio que es de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, ¿no? Que estoy sacándolo de cualquier lado. Hay 50.000 embriones criopreservados en nuestro país. ¿Saben cuánto sale mantener, digo, de manera anual, esa criopreservación? Entre 100 y 300 dólares anuales. O sea, ese mantenimiento para que queden congelados, vos dijiste, no lo pago más. No, yo no lo voy a pagar más. No quiero pagar más. No pagarlos es desecharlos. Exacto. Hay que desecharlos. Acá, acá, y no me... ¿Vos te das cuenta lo que estás diciendo? ¿Te estás escuchando? Basta, me tenés repodrido. Un segundo. Me tenés repodrido. Un segundo. Párenos un segundo. ¿Saben que hace poco lo discutía con una persona? ¿Se acuerdan cuando en la Argentina, hasta mediáticamente, el tema de la discusión del aborto? Sí, aborto no. Aborto legal, seguro y gratuito. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Y sobre esto, en la discusión no se menciona. ¿Ustedes escucharon lo que él dijo? Ordené desechar la muestra. La muestra es un embrión, congelado. Perdón. Yo abro la pregunta. Esto es sin ánimo de ofender a nadie. ¿Pero qué? ¿Acaso esto no es una decisión abortiva sobre esa cuestión que ya está? Muchos van a decir, no, es una barbaridad. Muchos, digo, desechar una muestra. Porque muchos lo llamen como una muestra. Pero si es naturalmente... Ustedes no es código. Si estás hablando de muestra, a mis hijos le están haciendo algo. Un segundo. No se puede hacer más nada. Un segundo. No podéis hacer más nada. Noticia actual. La justicia autorizó a desechar los embriones congelados de una pareja que no quiere tener más hijos. Este fallo instó al Congreso Nacional que trata el tema ante la falta de legislación vigente. ¿Cómo es lo que está...? ¿Me lo puede explicar esto qué es? Al no estar reglamentado... Pero esto sienta un precedente. Bueno, pero que sienta un precedente no significa que las cosas sean siempre de esa manera. Pero, perdón. Pero es la pareja la que no quiere tener hijos. Ah, no, uno solo. Nosotros, ni somos pareja... Es la pareja la que no quiere tener hijos. ¿De qué me estás hablando? Pero, ¿qué pasa acá? Perdón. ¿Qué pasa si ella dice, yo no quiero desechar nada? Y él lo mantenía económicamente. Es que yo no hablo de desechar. Yo estoy hablando de hijos. Acá ahí está. Yo estoy hablando de querer ser mamá. Yo no puedo tener un hijo por ahí dando vueltas. Escúchenlo al doctor. Vamos a ver la parte legal también. Muchas veces hablamos acá de esto y siempre termina, pareciera ser, muchas las decisiones en qué. En la decisión de una persona. En este caso de un juez. Que va a decir si sí o si no corresponde desecharlo. Es que ve el pensamiento de ese juez. Y quizás el juez... Y sabe, perdón, esto nunca lo dije y es algo que siempre me pasa. ¿Usted sabe cómo se determina qué juez va a definir sobre algo? ¿Cómo? Sorteo. Un sorteo. Una bolita. Y yo tengo que esperar que alguien me sortee y en juego se ponga mi vida. Silvia Freire. Silvita. Más allá de lo que opinemos personalmente a favor o en contra del aborto. Una cosa que quiero señalar en el caso de que sea a favor del aborto es esa desigualdad tan marcada que hay entre la decisión que tiene derecho a tomar la mujer y la ausencia de dicha decisión en el hombre. Es increíble lo que permitimos que suceda cuando una mujer dice, yo dispongo a abortar. Pero cuando no se le permite al hombre la misma disposición. Una mujer viene y le dice al hombre, estoy embarazada. Y el hombre dice, abortá corazón. Y se lo ve como un inmundo, infame, porquería, detestable. Abortá corazón es la misma decisión que tiene derecho hoy a tomar una mujer. ¿Por qué el hombre no tiene derecho a decir, yo no quiero ser papá? Porque da la casualidad que ese hombre tiene derecho a ser lo que son mis hijos. ¿Vos querés tener un hijo mío y yo no saber nada? Yo no me voy a enterar de nada. Claro. ¿Vos haces por ahí lo que a vos se te antoja? ¿Vos te pensás que es así? Siempre eso, vos, 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 siempre, todo es vos. No, perdón. Yo no cuento, para nada. Perdón, no tiene que ver con que ahora te vas a acordar de vos contar. Ahora me voy a acordar de qué. Vos te hubieras acordado cuando decidiste romper la relación. ¿Qué me exigís ahora? Yo rompí la relación. Claro que rompí la relación. Pero no estabas conmigo acompañándome. Había un proyecto de familia, el proyecto de familia lo desechaste vos. Entonces ahora no me podés venir a decir más nada. No, yo no deseché un proyecto de familia. Yo terminé una relación que son dos cosas distintas. No me rompás malas pelotas. No, 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 calma, calma, respeto, tranquilo. Calma, chico. No se falten al respeto de esta manera. Habla mal de los dos, ¿eh? Por favor, cuidemos los términos. Romina, si no son pareja, anda un banco de esperma y listo. O es más barato y fácil exigirle a tu ex. Dice Roberto. Romina está, eh, pará. Acá está. Romina está muy alterada, así no va a resolver nada. En especial por no escuchar a nadie y solo mirarse a ella. Yo mismo estoy solo. Me encantaría encontrar a alguien con quien armar mi familia. Pero una mujer alterada me, no sé cómo sigue. Ah, me espanta, dice acá. Ahora, el señor es un egoísta. Dejá que la señora tenga el sueño de ser madre. Matías, entendemos cómo una mujer así, qué ganas de tener un hijo vas a tener. Hace una inseminación y listo. Romina, hay muchos donantes. Tu sueño no depende de Matías. Para vos ya está, eso es un hecho consumado. O sea, ya para vos la situación... Es que son embriones que ya están... Ya está, claro, no es que tenés que meterte otra vez en el proceso. Otra vez a pasar por lo mismo, otra vez a que te pinchen a quirófanos, a que te hagan preguntas remolestas. Ahora, perdón, perdón, perdón. Yo pregunto, es una pregunta. Si esto hubiese sido de una manera distinta, vos hubieses quedado embarazado, hubieses tenido a tu hijo o a tu hija, y se hubiesen separado luego. Vos en algún momento eso lo aceptaste, esto de querer ser papá. Seguro. Entonces ya es un tema... No sé, a mí me pones como juez en esta situación. Lo que estoy pensando es, ya es un tema hablado y aceptado. Ya aceptaste y ya está. Entonces las reglas de juego siguen estando. Ella puede ser mamá y hagan de cuenta que están separados. Vos padre por un lado, ella madre por otro lado. No hay acuerdo o vos no querés ser papá de nada de ella. No, yo no quiero ser padre. No querés saber nada. Porque yo no quiero ser padre. A ver, un segundo, averiguo. Bueno, creo que lo está... Está siendo clarísimo. Si Matías no quiere ser padre, se terminó. ¿Para vos esforzarlo a ser papá? ¿O puede no...? A ver, ¿puede imaginar que él no es padre de alguien sabiendo que su mujer está embarazada con algo que fue parte de su esperma, digamos? No, no, no. Porque ese acuerdo, ese acuerdo que hicieron, era en función, como dice Matías, de una familia. Pero si no te piden nada... Perdón, vos no le estás reclamando nada. Yo no le estoy reclamando nada a él. Solamente que me dé la autorización. ¿Pero para él es lo mismo o no? Es lo mismo, es un hijo. Pero pregunto. Es el hijo de él. Es hijo de él. No, si no se es padre por traer un hijo al mundo. Nicolás, yo te voy a decir una cosa, Magaldí. Yo con esta mujer no voy a hablar en todo el programa. ¿Por qué no vas a hablar? ¿Por qué no? Te pido, por favor, que seas el intermediario. Yo te voy a decir... A vos te voy a decir lo que opino. Ok, dale. Sencillamente. ¿Cómo? Opino que si yo tengo este monedero y no te lo quiero dar, no te lo voy a dar. Ok. Entonces, si es mi hijo, porque yo soy el padre, no te lo voy a dar y no te lo voy a dar. Yo no voy a tener un monedero. A mi hijo que a un monedero. No, no, no. No está en la cosilla ahora. Es una metáfora. No, claro, no nos quedemos con el ejemplo monedero. Lo que me está diciendo ella es, si yo tengo algo y no te lo quiero dar, no te lo voy a dar. Llámalo como quieras. Embrión, llámalo esperma, llama lo que sea. Está poniendo un ejemplo. No te quedes con eso, porque entiendo que el enojo a veces te hace ver algo distorsionado. A ver, Carp. Es un tema muy difícil. Muy difícil. Entonces ya está, terminamos el programa, cambiamos la situación y digamos que no tenemos ninguna resolución. ¡No, no, no! No, no, porque... ¡Pare, pare, pare! Poder ir interactuando. De hecho, les pido, si hay una experiencia de ustedes, si hay alguien que haya atravesado algo similar, que nos cuente la historia, que nos quiera contar, que quiera mostrar, decir, che, sí es posible, llegamos a este acuerdo, me pasó esto con mi marido, me pasó esto con mi mujer. ¿Qué sé yo? Yo como mamá soltera, yo como papá soltero hice esto. Recomiendo esto. Hay un hashtag, hay cuentas, digo, la del show del problema y la nuestra para que puedan interactuar. Sueño Congelado, sdp, arroba ngemagal y arroba yo problema c9. Ahí pueden ir mandando y vamos a ir poniendo los ejemplos en vivo. A ver. Siempre digo que el derecho va tomando cosas de la vida, ¿sí? A partir de eso se va construyendo el derecho. ¿Va qué? Se va construyendo, va tomando cosas de la vida, ¿sí? El nuevo Código Civil y Comercial, 2015 recién, modificación última, habla del embrión. Para usted el embrión, perdón que lo ponga de esta manera. No, no me ponga a definir mi término jurídico. ¿Qué dice el embrión? Una persona, una vida humana. Una vida humana. Con todo lo que implica. Tiene derechos. Entonces, si nosotros desechamos un embrión sin autorización judicial, ¿qué es? Perdón, ¿y si lo congelamos? ¿La forma de congelarlo está bien? O sea, bueno, entonces, hay algo que... No, bueno, perdón. La justicia va en contramar. Y esto es muy, perdón, y esto es muy filosófico. Estamos congelando humanos, es así. En esa visión. Por ejemplo. Entonces estoy diciendo que la persona tiene los derechos congelados también. No solo... Bueno, está muy bien visto de esa manera. Está bien. O si lo desechamos. ¿Soy asesino? Por eso digo, si es una práctica abortiva o no. A ver, a ver... No, y esto pasa cuando empezamos a jugar con cosas que por ahí... No es jugar, ¿eh? No, bueno, empezamos a experimentar con la naturaleza y nos metemos con cosas que, viste, que yo creo que habría que hacer un examen un poquito más profundo y más filosófico del asunto. ¿Cómo que? Está bueno. Y porque si haces un embrión y lo congelás y es una vida humana, ¿qué... No se puede jugar con la vida humana de esa manera? O directamente lo fecundás y haces que esa vida humana siga adelante o no... O que no se congelen embriones. Los embriones están congelados porque los primeros se desprendieron y no sé por qué hay algo dentro de mí que no funcionó. Pasamos a una segunda etapa por una cuestión médica de que repose. Y aparte que lo sufriste mucho, porque es un tratamiento súper invasivo. Y antes de volver a intentar por unas cuestiones de emoción y de cómo yo me sentía, decidí terminar la pareja con el caballero. Ahora, nadie sabe lo que una mujer atraviesa en toda esa situación. Porque, ok, vamos, quirófano, te pinchan, toma esto, mil y otras preguntas. Pero mientras tanto, la que vuelve a casa sola y se cuestiona soy yo. ¿Por qué querés? No, no, no. ¿Por qué querés? Porque quiero simplemente desear y cuestionarme. Usted no iba a hablar más conmigo. Yo no tuve hijos, Nico. Yo no tuve hijos y decidí no pasar por todo eso. Yo no tuve hijos. Tenía trompa tapada, fui, intenté destaparla, dije, ay, no, anda a cagar, me fui. Entonces, son decisiones. Si eso me hubiera servido para victimizarme, por supuesto, yo no tendría 46 años al lado del hombre que tengo al lado, ¿entendés? Porque no estaría, igual que este hombre, igual que cualquiera, porque se espantan. Porque esta situación, empujar una maquita vacía, dale. de eso que estamos viendo durante todo el programa, perdido, Yo no quiero estar con el... Yo quiero tener mis hijos. Cuando una mujer empieza a hablar de reloj biológico, la mujer que habla de reloj biológico tendría que pasarse la filmación cada noche y una noche arrepentirse. Porque es una vergüenza hablar de un reloj... Yo porque mi reloj biológico se me... Bueno, flaca, olvidate, tu reloj biológico no es un problema de la pareja. Lo que a vos se te antoje no es un problema de la pareja. ¿Qué abierta parecía? Pasás al terreno del caprichito, ¿entendés? A ver, ¿a qué respondes de eso? No, es abierta a la opinión. Un segundo, ¿y vos? ¿Para qué hable ella? ¿Qué respondes a eso? Yo no estoy hablando de que él se quede conmigo y sea mi pareja. No estamos hablando de pareja acá, estamos hablando de que eres de mamá. Dejame ver esto entonces, déjame ver esto, a ver qué le pasa a ustedes y vamos analizando un tema que es muy complejo, muy sensible también, Hola, ¿qué pasa que me llamaste otra vez así, apurado? Yo estoy trabajando, ¿qué querés? Escucha, conseguí una entrevista con una psicóloga que resuelve asuntos de familia, es una especialista de asuntos... ¡Otra vez con lo mismo! ¡No! ¡Déjame de joder! No, 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 para, por favor, no querés saber nada también, ¿no? Vos trataste de buscar todos los especialistas, por todos los medios. Hagamos una cosa, vamos a recibir a alguien muy especial y vamos a ver qué es lo que siente también, porque ellos han sido pareja, hay un vínculo familiar, quieren o no. El tema es que hoy no hay un reclamo de pareja ni un reclamo de... ¿Vieron cuando a veces estos se vienen a separar en vivo ese pseudo-chiste que hacemos? Acá no hay ni ese reclamo, ella está diciendo hola, quiero ser mamá con todo este procedimiento que hicimos, que ya costeamos, que ya está. Que ya está hecho. Quiero ser mamá, que ya está. Es la autorización de Matías y yo me olvido, no hay ningún problema más y listo. El tema es Matías dice no, pará, pará. Autorizarte a vos eso sería tener un hijo mío y no hacerme cargo. El tema es que ella le dice no, no te tenés que hacer cargo, ni siquiera tu apellido ni pagar nada, va a ser mi hijo. No, también es mi hijo. No, también es mi hijo.